Muy buenas tardes, pueblo panameño. Los momentos que atraviesa el mundo y nuestra nación exigen la máxima responsabilidad en cada decisión. Por ello, he invertido las últimas semanas en consultar con todos los sectores para lograr los más amplios consensos. Hoy, le comunico al país nuestra decisión sobre los proyectos de ley que tratan de moratoria. Por ello, reconocemos que los proponentes de cada proyecto de ley buscan respuestas que apuntan a la solidaridad social y en ese sentido complementan las decisiones tomadas y negociadas desde el Poder Ejecutivo. A través de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ACEP, establecimos las condiciones para que ningún panameño le fueran suspendidos los servicios de agua y luz. Repito, ningún panameño le fueran suspendidos los servicios de agua y luz. Además, negociamos el subsidio en la facturación de energía eléctrica de entre 30% a 50% que cubre 9 de cada 10 hogares en Panamá. Hoy, reiteramos nuestro compromiso de proteger la vida y la estabilidad económica de los panameños. Nuestro país cuenta con el centro bancario más importante de la región que ha generado y mantiene 26 mil empleos directos y donde alrededor de 2 millones de panameños de diversos sectores de la sociedad mantienen cuentas de ahorro y corrientes. Gracias, señores, panameñas y panameños, luego de cuatro intensas sesiones de trabajo con la Asociación Bancaria de Panamá, hemos logrado acuerdos que superan, repito, superan sustancialmente las condiciones propuestas por el artículo 2 del proyecto de ley 287. Nuestro acuerdo amplía la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, repito, nuestro acuerdo amplía la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, siete meses más de moratoria. Esto significa moratoria de pagos en hipotecas, préstamos hipotecarios residenciales, préstamos personales, préstamos a la pequeña y mediana empresa, préstamos al sector agropecuario, préstamos comerciales, préstamos al sector transporte, préstamos de auto, tarjetas de crédito. Reitero, moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, y repito, son siete meses más de alivio y tranquilidad para los panameños. Estas medidas protegen los ahorros de todos y permiten que nuestro sistema bancario se mantenga en pie. Esto es fundamental para que la etapa de la nueva normalidad, porque de la banca vendrá el financiamiento para levantar los negocios afectados, los recursos para impulsar la creación de empleos y reactivar la economía, una vez hayamos atravesado esta tormenta. De la banca vendrá financiamiento para la construcción, financiamiento para la industria, financiamiento para la micro, la pequeña y mediana empresa, financiamiento para el turismo, financiamiento para la agricultura y ganadería. De la banca vendrá financiamiento para los restaurantes, centros comerciales y otros sectores de la economía que necesitamos que generen empleos después de este virus de la muerte. Quiero que quede claro, ningún panameño va a quedarse fuera de su hogar, nadie será desalojado, repito, nadie será desalojado. Además, hemos congelado todos los cánones de arrendamiento por los dos meses siguientes al levantamiento del estado de emergencia. Así lo establecimos en el decreto 145 del 1 de mayo del 2020. Panameñas y panameños, independientemente del estado de emergencia, El estado panameño sigue y seguirá atendiendo los subsidios por 1.600 millones de dólares anuales dirigidos a grupos de familias en condiciones de vulnerabilidad social. Estos apoyos son a la caja del seguro social. Red de oportunidades, 120 a los 65, el programa de asistencia social educativa universal, la beca universal. Ángel Guardián, el gas licuado, metro de Panamá, Mibus, subsidio eléctrico, fondo solidario de vivienda, intereses preferenciales de vivienda, subsidio de agua. Hemos sancionado el proyecto de ley 295 que suspende el pago de los servicios de teléfono, celular, internet y energía eléctrica en beneficio de los afectados por la pandemia. Sin embargo, el hecho de que alguno de los contenidos de tres de los cinco proyectos de ley de moratoria pudieran violar aspectos de la constitución política de la República, nos llevó a vetarlo por inexequibles. Hemos vetado parcialmente algunos aspectos del proyecto de ley 287 para la cual convocaremos a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional. El propósito que guía permanentemente a nuestro gobierno es ser útil a los más necesitados combatir la pobreza y la desigualdad. Panameños todos, hoy el llamado a la patria es por la unidad nacional, por la esperanza, con la certeza de que unidos los panameños saldremos triunfantes, unidos venceremos. Muchas gracias. Gracias.